Muy buenas tardes Ricardo, efectivamente me encuentro en la Puerta del Diablo, un lugar que cuenta con una de las vistas más imponentes de todo El Salvador. Además, cuenta con uno de los climas más frescos y al fondo se pueden escuchar un sinfín de chicharras que anuncian la llegada de la Semana Mayor. Pero este hermoso paraje natural estaría corriendo el peligro de ser cerrado por parte de las autoridades de turismo. Así lo dieron a conocer los habitantes de la zona. Escuchemos. Turismo ha tomado la decisión de reconstruir lo que es la Puerta del Diablo. Eso va a implicar que lo hagan justamente igualito al Parque Balboa. Cercarlo, poner una pluma, una administración, lo que ellos quieren es cobrar por persona, unos 50 por persona. Entonces nosotros no los aponemos a la reconstrucción, a la remodelación. Lo que estamos pidiendo es, lo que estamos tratando de evitar es el cierre de la Puerta del Diablo. Ellos solicitan una audiencia con las autoridades de turismo para llegar a un acuerdo ante esta situación. Para que el ministro se siente con nosotros, discutamos, hagamos las valoraciones y veamos respectivamente cuáles van a ser precisamente el papel que la población va a jugar en las transformaciones de este turicentro que se llama Puerta del Diablo. Cómo quedan los vendedores y vendedoras que por años se han vendido ahí, cuáles van a ser las alternativas que van a tener ellos. Si se van a meter, se van a ser tomados en cuenta todos generalmente. Yo dejo mi informe hasta acá y regreso con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.